A una semana de las primarias, los principales aspirantes del oficialismo y de la oposición acortan distancias en Buenos Aires, según las últimas encuestas. Tres sondeos privados publicados por medios locales maticinan un escenario en el que el opositor Sergio Massa, del Frente Renovador, obtendría entre el 31,4 y el 34,9% de los votos, seguido por Martín Isaurralde, del gobernante Frente para la Victoria, que obtendría entre un 28,3 y un 31,7% de los sufragios. Buenos Aires es un enclave vital, pues concentra más de 11 millones de los 30 y medio convocados para estas primarias. Pero en una campaña sin debate de propuestas, en la calle la gente se divide entre el desencanto por los candidatos y el desconocimiento sobre la utilidad de estas primarias. Es un anticipo de lo que piensa hoy por hoy el argentino de acuerdo a la situación del país. Conozco de vista a los candidatos porque ya pasaron todos por todos los partidos políticos, pero no, no sé qué, no conozco qué plan tienen o qué plantean. Hay creo que un solo grupo que realmente cumple el efecto las primarias, pero en los otros ya están todos los candidatos elegidos. De estas elecciones saldrán los candidatos a las legislativas de octubre. Aún así, solo cuatro de cada diez argentinos tiene claro la metodología del sistema de esta consulta, que se pondrá en práctica por segunda vez tras la reforma electoral del 2009.